Bien mejor que la Ministra de Vivienda, Catalina Velasco Campuzano, que nos acompaña a esta hora en RTBC Noticias para hablar de esas oportunidades para los colombianos para acceder a una vivienda propia, por supuesto, para tener esa oportunidad que está ofreciendo el Gobierno Nacional. Ministra, muy buenas tardes, bienvenida a RTBC Noticias. Si continúan abiertas estas convocatorias, eso es lo más importante para que las personas puedan acceder. Buenas tardes, me encanta siempre estar aquí. En efecto, el programa de mejoramiento de vivienda está abierto de manera permanente. Tiene un propósito, que las comunidades, las familias que tienen una vivienda en malas condiciones, esto es piso de tierra, paredes de tabla, techo de zinc, que no tienen un baño, que no tienen una cocina, que necesitan mejoramiento, puedan hacer parte del programa Cambia Mi Casa. Son las organizaciones comunitarias las que lideran, las que gestionan, las que impulsan este proyecto. Así que deben organizarse, organizaciones populares de vivienda, juntas de acción comunal, organizaciones campesinas, organizaciones de mujeres, quienes encuentren la necesidad de ayudar a sus comunidades y tengan la capacidad de hacer con sus propias manos, con su trabajo, los programas de mejoramiento de vivienda. Ministra, en ese orden de ideas, ¿continúa aumentando ese número de subsidios desde ya el 2019 a la fecha para ejecutar este año y por supuesto los años que vienen? Bueno, en materia de vivienda nueva, por supuesto que el gobierno también está trabajando. Nunca antes habíamos tenido tantos subsidios, 200 mil en todo el gobierno. Bueno, este año hemos ya asignado 33 mil. Son recursos muy importantes en el programa Mi Casa Ya, que sirve además como un impulso a la economía. Esto tiene varios efectos. Las familias compran su vivienda y genera empleo, genera a las empresas constructoras un impulso en sus actividades. ¿Qué hay que hacer? Se estarán preguntando a los televidentes, bueno, yo quiero acceder a un subsidio, que es muy fácil acceder a un subsidio a través del Ministerio de Vivienda. Bueno, las familias deben hacer un proceso, deben tener un ahorro, deben buscar un crédito, deben hacer un negocio inmobiliario, eso es comprar su vivienda. Y el subsidio lo que hace es el cierre financiero, y es muy importante el cierre financiero. Así que entren a la página del Ministerio, minvivienda.gov.co, y ahí encuentran el procedimiento para hacer parte del programa Mi Casa Ya. En materia de agenda, usted viaja este próximo viernes, ación de viaje, ¿cuál es el objetivo principal? Bueno, este fin de semana voy a estar en el Cauca, porque hay algo muy importante, y es la reunión de organizaciones comunitarias del agua. La gente que vive en la ciudad, como nosotros, no se da cuenta que en el sector rural, en los pequeños municipios, son los acueductos comunitarios los que ofrecen el servicio de agua potable a las viviendas. Estos acueductos se organizan, estos acueductos tienen una labor muy importante. Así que el Ministerio los apoya, los impulsa, con recursos, con capacitación, con inversión en infraestructura, con subsidios para la operación, y voy a estar con ellos el fin de semana en el Cauca. Ministro, muchísimas gracias. Esta es la información importante a nivel nacional, por supuesto, para el mejoramiento de la calidad de vida en materia de vivienda. Con la Ministra Catalina Velasco en RTS Noticias. Conectados 24-7.